El día de hoy hablaremos de las partículas estructurales del átomo. Así es que comenzamos. En nuestra vida cotidiana estamos rodeados de muchos objetos, hechos de diferentes materiales, desde una piedra hasta la computadora o el celular con el que estás mirando este video. Y no sé tú, pero yo me he preguntado, ¿de qué están hechos? Pues esa misma pregunta se le hicieron hace unos 2.500 años en la Grecia Antigua, grandes hombres dedicados a la ciencia, como tales de Mileto, Empedocles y Demócrito. ¿En serio se llamará Empedocles? Bueno, el chiste es que cada uno de ellos y de otros pensadores pues tenían sus propias teorías, o tenían su propia idea de cómo explicar los elementos que constituían a la materia. Pero quiero enfocarme un poco en Demócrito, ya que él pensaba que para saber la composición de la materia, teníamos que ir cortando algo por la mitad, y así sucesivamente, hasta obtener una porción mínima que sería imposible volver a cortar, es decir, esa porción ya sería indivisible. Y a esa última porción o partícula la llamó átomo. Por lo tanto, la palabra átomo proviene del griego que significa precisamente indivisible o no divisible, y eso lo tienes que saber muy bien. Ciertamente en aquel tiempo todo eran conjeturas, ya que no estaban respaldadas por ningún tipo de experimentación, y solo se debatía este tipo de temas en el ámbito del pensamiento abstracto. Es decir, a muy pocas personas les interesaba hablar sobre este tema, y no existían los exámenes de selección, así es que no interesaba tanto. En la actualidad es muy fácil echarle un vistazo a la tabla periódica, y ver los 118 elementos conocidos, entre los naturales y los artificiales, porque hay algunos que son hechos por el hombre. Después de muchos años y de muchas investigaciones e experimentaciones, los físicos del siglo XX pudieron penetrar dentro de esa porción indivisible, y observar que además existían otras partículas aún más pequeñas que los átomos, y que eran las partes constituyentes del mismo, de los cuales hoy hablaremos. Así es que te presento al átomo, y si te das cuenta, en medio hay una esfera, y dentro de esa esfera existen los protones y los neutrones. Por otro lado, si te das cuenta, alrededor de esta esfera, o más bien llamado núcleo, giran a gran velocidad otras partículas más pequeñas, a las que se les llama electrones. Así es que vamos a ver algunos datos importantes de estas tres partículas. Número 1. Te presento al protón, y su carga eléctrica siempre va a ser positiva. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo, y fue descubierto por Utenpo en el año de 1911. Y la palabra protón proviene del griego primero. Ahora te presento al neutrón, y su carga eléctrica, como su nombre lo dice, siempre va a ser neutra. Siempre se va a ubicar dentro del núcleo, y fue descubierto en el año de 1932 por James Chadwick. Ahora te presento al electrón, y el electrón siempre va a tener carga negativa. Poco a poco te darás cuenta que vas a ser protagonista de muchos temas en química y física. Nunca lo vas a encontrar dentro del núcleo, ya que siempre va a estar girando alrededor de él, en órbitas denominadas niveles de energía. Más adelante hablaremos de este tema. Y fue el primero en ser descubierto por Thomson en el año de 1897. Así es que muy en resumen, primero se descubrió el electrón en 1897, después el protón en 1911, y por último el neutrón en 1932. Como siempre, me despido de ustedes sin antes decirles que no dejen de soñar sueños grandes, porque al que cree, todo le es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!